En vivo la Franchi Núñez y Gaby Calderón y ya llegó con nosotros nuestro pana Joey Colón porque comienza un bollete deportivo bien activo en Relajo de la Rumba. En el Relajo de la Rumba, tiempo de deportes, tiempo del bollete deportivo con Joey Colón. Y aquí está Joey en la zona de confort de la Rumba, adelante mi querido. Ya tú sabes, llegando en vivo en el estudio porque Joey Colón está ¿dónde? En la zona. Porque por aquí no pasa nada. Ya tú sabes, entramos rápidamente en el mundo del boxeo. Oye, este fin de semana hay cartelera en el Caribe Royal, noche de campeones. Dímelo Gaby. Eso es así, este viernes, este viernes hay boxeo en vivo. Hay boxeo en vivo, señoras y señores. En la meca del boxeo, el Caribe Royal Convention Center en el evento principal. El fenómeno Kevin Brown. Ya tú sabes. Con récord invicto de cuatro victorias, con tres knockouts. Se enfrenta al veterano Mohamed Mimón. Ellos van por el WBA, el campeonato. Continental, título continental de la WBA. 23 victorias, seis derrotas. Tiene el contrincante con cuatro knockouts. También en el encuentro Heavyweight está Jorgen Jovanijan. Invicto también con cinco victorias en contra de Luis Pacal. Debe ser Pacal, ¿verdad? Sí. Exactamente. 19 victorias, 10 derrotas con 17 knockouts. Así que, además, van a haber grandes boxeadores locales y regionales favoritos en la cartelera. Va a estar Danilo Díez, Isaiah Dicen, Andre Bios, Ingram, Ángel Yarrasa y Selek Ruiz. Todo comienza a las seis de la tarde. Este viernes mismo viernes 31 de mayo. ¿Dónde? En el Caribe Royal suena la campana. Así que ya tú sabes la que hay. Hay un total de 10 peleas en esa cartelera. Va a estar prometedora, ¿sabes? Va a estar buenísima. Al que le gusta la acción va a haber ahí, a ver, fuegos artificiales ahí dentro. Puño y bofetá. A usted le gusta la acción del boxeo. Nos vemos en el Caribe Royal el viernes a las seis de la tarde. Oye, hablando así de boxeo, julio 20, ¿verdad? ¿Te acuerdas de esa fecha? Ajá. Julio 20, la fecha en que Mike Tyson se enfrenta a J-Paul. Adiós, pero te enteraste de lo que él va a hacer Mike Tyson. Me voy por ahí. ¿Qué fue lo que le pasó a Tyson? Tuvo un problemita de salud. En un vuelo de Miami a Las Vegas, faltando 30 minutos para aterrizar el avión, sufrió mareos y vómitos. Ah, un bajón de azúcar. Bueno, puede ser bajón de azúcar, al menos que no esté preñado. Gabi, ¿tú qué sabes de esos síntomas, Gabi? Hemos entendido que tiene una úlcera. ¿Una úlcera? Úlcera fue lo que estuve leyendo y que iba bastante, o sea, le molestaba. Le molestaba. Y se sentía bien mal en ese viaje. Así que vamos a ver cómo lo va. Porque preñado no es que está. No, no, no. No puede ser. Está muy alto y le da para eso. No, ya no puede, ya no puede. Exacto. Y lo demás de eso, o será un caso de verdad de una úlcera, o es que está llamando más atención para ver, para crear ese entusiasmo para la pelea. Dicen que en los últimos años, podríamos decir décadas, una pelea no había llamado tanto la atención en el espectáculo como esa de Mike Tyson. Es que la última fue que estuvo peleando Morte una Oreja. Sí, pero te digo a ti, con este muchacho las expectativas son buenas. Se ha visto el entrenamiento y lo vemos bien agresivo en ese tipo de entrenamiento y vamos a ver cómo J-Paul, muchas personas, yo estaba en Sarasota ayer y escuchando fanáticos americanos que les gusta el boxeo. Ellos dicen que ellos entienden que Mike Tyson podría hacerle pasar un susto a J-Paul. Mira para allá. O sea, estamos hablando de una persona que tiene 57 años, con una 28. Le puede tomar el golpe. Pero vamos a ver cómo son. Porque a Mike Tyson le gusta hacer historia. Vamos a ver cómo eso trabaja. Oye, hablamos, saltamos de ahí al béisbol de Grandes Ligas. Otani ya está calentando su brazo después de su operación. Ahora han hecho público, después de que suspendieron el partido ayer entre su equipo y el equipo de los Mets por lluvia. Ya dijo que está lanzando 70 lanzamientos por entrenamiento. O sea, ya cuando vemos que este señor, después de haberse operado, el Tommy Jones, vamos a ver cómo ahora regresa. Está haciendo su trabajo en la caja de bateo, pero todo el mundo sabemos que él es un fenómeno. No solamente sabe lo que pasa en sus cuentas de banco, pero también lanza muy bien y batea muy bien. Así es, así es. Oye, se retira. ¿Quién? Se retira. ¿Quién se retira? Se va, se va. ¿Quién, quién? Después de muchas peleas, muchas bolas cantadas malas, después de que mucha gente le recordara a su mamá, le dijeron de todo un poco, el árbitro, Ángel Hernández, después de 30 años, se retira de la MLB y todo el mundo está celebrando su retiro porque él, todas las bolas eran strikes. Todas las bolas eran strikes, sí. Increíble la forma en que este señor. Desconcentraba a los bateadores. Guau, es la forma en que él cantaba los partidos. Pero venga acá, eso fue una bola. Y el único árbitro que se ha atrevido a demandar la liga. Ajá. Aunque no la ganó, pero demandó la liga y todo eso porque hace tiempo que la liga quería salir de él. Sí. Pero había como un sindicato que lo protegía. Ajá. Sí, sí, la unión de oficiales. Exactamente. Los árbitros. Aparentemente, pues ya su espalda no va para más y no puede estar doblado y mucho tiempo de pie y ya es hora que se retire. Los jugadores van a hacer una fiesta, la asociación de jugadores. Ya lo hicieron, ya lo hicieron. Ya cuando dijeron que se retiraba ya estaba todo el mundo celebrando como si hubieran ganado un campeonato. Es así. NBA, NBA. Oye, ya pasó el equipo de los Celtics a la final. Ahora, hoy en la noche, a las 8 y 30, está el equipo de Dallas contra Minnesota. Quieren barrer al equipo de Minnesota. ¿Podría regresar Minnesota? No dudo, no dudo. Hay equipos que en la historia han regresado. No, 3 a 0, lo siento, está equivocado. Así que vamos a ver qué ocurre en esta noche en la NBA. Las finales las vemos en Stereo Club en el Caribe Royal. ¡Ahora tienes información! Ya tú sabes yo y coloquen la zona porque por aquí no pasa nada. ¡Toma!